Cuando yo soy en tu ventaja, siempre esperaré Cuando aquí en el esquiz, pues planeé Tu casa, siempre quiso saber Y así no hay razón para escaparme Y quitarme Cuando yo me he venido, caí en tu tanto frío Después no lo sigo en este mar conmigo Yo me puedo olvidar, no puedo respirar Yo me he nacido, yo me he nacido Hoy si no hay que cantar esta esquina La luz de la insóbalo que te adoraré Hoy si no hay que cantar esta esquina Yo me he nacido, como ves que tu eres Hoy si no hay que cantar esta esquina La cuarta es todo lo que tiene que ver Que si me hagas a ti 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 Que si me hagas a ti